Uno de los deportes más emblemáticos culturalmente hablando en México es sin duda alguna la lucha olímpica, deporte que año con año ha tenido un aumento muy importante en los atletas que se han involucrado en esta disciplina y Nuevo León no es la excepción al ser el estado potencia dentro de la delegación mexicana. Pues bueno, la cultura de Nuevo León luchística está creciendo mucho, te comentaba, están la mayoría de los municipios metropolitanos ofertando la lucha para niños, están las preparatorias ya están llenas de lucha también, la universidad, todas las facultades, tenemos clubes privados, entonces acérquense, estamos abiertos, el colchón está abierto para toda la comunidad. Este fin de semana, con un aproximado de 93 luchadores de Nuevo León, se llevará a cabo el Grand Prix, evento que se realizará en el Comité Olímpico Mexicano del 30 de noviembre al 2 de diciembre con la intención de ver el nivel de los luchadores hoy en día. La verdad, esta expectativa principal, el objetivo principal de esta primera justa es prepararnos salir a luchar, visualizar cómo vamos, cómo estamos, hacer unas evaluaciones, la competencia nos va a arrojar mucho cómo están los chicos, qué ajustes tenemos que hacer y ante todo buscamos clasificar, ganar esos lugares. Uno de los luchadores jóvenes promesas de Nuevo León es el atleta Diego Campos, quien recientemente obtuvo la medalla de bronce en el campeonato panamericano celebrado en Panamá. Pues me sentí muy bien, la verdad, conmigo mismo, al ser un cambio de verdad, ya no luchar por, luchar aquí nacionalmente y ahora estaba luchando, aparte de por Nuevo León, estaba luchando por México, entonces eso es un, se siente muy, muy, muy bueno. Otro de los luchadores que siguen haciendo cosas importantes a temprana edad es Ricardo Caballero, quien de igual forma tuvo su primera experiencia internacional representando a México en este campeonato panamericano. Esto la verdad fue muy impresionante también porque, pues como dice, es mi primer evento internacionalmente hablando, porque he tenido competencias pero son nacionales y es aquí cerquito ya, y pues ya me acostumbré y pues me gané mi lugar para clasificar lo internacional. Canal 28, Ricardo Olivares. ¡Gracias!